Música ¡Sí arriba los malitos! ¡Sí arriba los bracitos! ¡Arriba el Grupo Brice! ¡El Grupo Brice! ¡Dice! ¡Mi alma! ¡Mi otra! ¡Mi otra! ¡Concelo! ¡Concelito! ¡Fueba! ¡La familia Brice! ¡Gracias a ver! ¡Y la va a ser! ¡Una! ¡Mueve! ¡Mueve aquí, papi! ¡Mueve la palla! ¡Mueve aquí, papi! ¡Mi llave del Perú! Fue un evento por la calle y en mi pachón y de pronto apareciste ¿Cómo dice cómo? Tu mirada en mi red, te amas mi ser y cada día me da voz No dejo de pensar en ti, mi amor Si has convertido en tu vicio muy letal No dejo de pensar en ti, mi amor Si has convertido en tu vicio muy letal Choque no me ensenyaré, choque no me emociona Tu amor es tu hijo muy letal Choque no me jamás hora, yo creo no me emociona Tu amor es tu efectivo muy letal ¡Y arriba los vicinos! ¡Iстрinalиновas! ¡Arriba los las orillas! Y arriba la carne, arriba la carne Arriba las gotas de arriba para bailar, para gozar, para bailar, para bailar, para bailar, para gozar, para bailar, para bailar, para gozar, para gozar, para gozar, para gozar, para gozar. Piñales, piñales, para el Perú. La familia Braz, muchas felicidades. Púpate, púpate pa' que púpate pa' allá. El grupo Braz, arriba del equipo. Con los amigos de Guadaluzzi. ¡Muy amigable, muy amable! Con los amigos de Guadaluzzi. ¡Muy amable, muy amable! Con los amigos de Guadaluzzi. ¡Muy amable, muy amable! ¡Muy amable, muy amable! ¡Muy amable, muy amable! ¡Muy amable! No dejó de pensar en ti, amor No dejó de pensar en ti, amor No dejó de pensar en ti, amor No es un perdido que no me hizo buena Primaria Grace Yo que no me veo Yo que no me veo ciudad La muerte de Dios No me veo nada Yo que no me veo ciudad Yo que no me veo ciudad Primaria Grace Primaria Grace Arriba las brazos arriba Arriba las brazos arriba Somos los viñales Somos los viñales Somos los viñales Somos los viñales Ahí 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 Mueve chiquita Mueve Mueve También Mueve Todo Mueve Mueve Trinidad Ver Mueve ¡Gracias! 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 ¡Gracias!